Buenas tardes, esta es una emisión más de su programa Al otro lado del puente Y desde luego, pues les damos a ustedes las buenas tardes Hoy en ausencia del conductor de este programa El profesor Guillermo López Úndiga A quien le mandamos cordial saludo a él Y a nuestra estimada compañera, la maestra Juanita Esperando que todo vaya bien Y pues que ya, tal vez de hoy en ocho días Este con nosotros, esta pareja de periodistas Que pues son los iniciadores de este programa Al otro lado del puente Y en esta ocasión, amigas, amigos Pues nos acompañan por parte de Al otro lado del puente Maribel Camarillo Reyes Luis Raúl, Luis Raúl Ahí está Luis Raúl, puesto, presto y dispuesto Su servidor y amigo, Francisco Camarillo López Y desde luego le damos la más cordial de las bienvenidas A un invitado, amigas, amigos De super lujo Un invitado que, pues En los últimos días Lo hemos visto, presto, puesto Y dispuesto A trabajar Por la ciudadanía Por el estado de Guanajuato Desde diferentes trincheras Se trata, amigas, amigos Del señor licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Licenciado, buenas tardes Buenas tardes, licenciado Buenas tardes, Maribel Luis Buenas tardes a todos Y pues bueno Aquí esperamos que nos Se encuentre bien Nuestro buen amigo Memo Y agradecido pues Por la invitación Estamos aquí a sus órdenes Siempre, amigas, amigos Lo hemos dicho Es necesario que Toda persona Que es figura pública Como el caso del licenciado Entre en interacción Con todas y todos ustedes Le mandamos un cordial saludo También a nuestros hermanos Que nos ven Allí en de las fronteras Allá en los Estados Unidos Y desde luego A quienes radican En otras ciudades De nuestra bellísima República Mexicana Y claro Pues a nuestro público De Pénjamo De Abasolo De Guanímaro De Irapuato De Pueblo Nuevo De Cuerámaro Y de Salamanca Y Valle de Santiago Que es la cobertura De suroeste De Guanajuato De Pénjamo Vis Y de Panorama Bajío Pues licenciado ¿Cómo se pasó por ahí? Fiestas de fin de año Inicio de año Lo vemos contento Lo vemos muy dinámico Sí licenciado Pues gracias a Dios Bien Dentro de lo que cabe Pero obviamente Que con ciertas preocupaciones Ahora sí que las fiestas Fueron muy diferentes Este En atención pues A la problemática social Y de salud Que estamos viviendo En atención a la pandemia Yo creo que bien En este sentido Porque estuvimos con la familia Muy reducida El tema Muy De manera muy diferente El festejo Que de una u otra manera Veníamos haciendo Yo creo que todos Año con año Pero bueno Agradecido con Dios De que en este momento Estemos bien Estemos con toda la salud Y con toda la actitud Este Y bueno Tratando de salir adelante De este tema De pandemia Que bueno Desafortunadamente Nos ha Nos ha afectado A familiares A amigos Y que bueno Pues ahorita Tenemos que estar Muy al pendiente Para estar Y seguirnos cuidando Y atendiendo Todas las indicaciones De las autoridades Este De salud Fíjese usted Licenciado Este Nosotros siempre Pero siempre Lo hemos dicho Esto del COVID No es responsabilidad Luis Raúl Maribel Licenciado De el gobierno Exclusivamente Es responsabilidad Considero yo Amigas Amigos Más que nada Más que todo De nosotros mismos Como personas Como ciudadanos Yo me gustaría Al licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Que en esta ocasión Nos comentara usted Su panorama general Su perspectiva Su óptica Sobre este problema Desde la trinchera En que actualmente Se maneja Esto es Amigas Amigos Hay que recordarlo El licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Es funcionario Estatal Elaborando por ahí En la Secretaría De Desarrollo Social Y Humano Del gobierno Del estado De Guanajuato Y precisamente En lo que es La coordinación Por aquí En lo que es La zona suroeste Que comprende Los municipios De Manuel Doblado Puerámaro Abasolo Guanímaro Y Pénjamo Desde luego Desde esa perspectiva Licenciado ¿Cómo ha podido Apreciar El gobierno Del estado La Secretaría De Desarrollo Social Y Humano Este problema Y también ¿Cómo ha intervenido? Sí, claro que sí Yo creo que en este caso Bueno, primero ¿Cuál es el panorama? El panorama es muy complicado Y yo siempre he dicho Que para poder tomar Las mejores decisiones Debemos de Revisar los datos duros Y el panorama Por muy negro Que se presente Pues lo tenemos que Tenemos que Concientizarnos del mismo Para poder en su momento Poder tomar las decisiones ¿Por qué? Porque al final de cuentas Estamos dentro Incluso de un De un semáforo Epidemiológico rojo Y eso nos obliga A nosotros A poder Y a tener que cuidarnos De una u otra forma Extremar todas las precauciones Y como bien lo comentaba usted Las autoridades de salud Pues obviamente Van a coordinar El tema general Van a atender A la ciudadanía En la medida De las posibilidades Que tengan Pero yo creo Que tenemos De una u otra manera Nosotros La obligación De estar Muy Estar cooperando Con ellos Estar muy activos En cuanto a Todas las medidas De sanidad Que se tengan Que tomar Aquí Al final de cuentas Las autoridades de salud Yo siempre digo Son coordinadoras Nosotros somos Los que tenemos Que realizar Las acciones Con la finalidad De poder detener Esto ¿No? ¿Cuál es el problema? Que yo creo Que ahorita Estamos sufriendo Ciertas consecuencias De muchos Muchos eventos Que se realizaron A finales de año Y que a lo mejor Va a ser Todo este mes ¿No? Ese Ese rebrote Ese pico Pero que de entrada Nosotros estamos Como ciudadanos Primeramente Obligados Por el bien De todos No se trata De cuidarme A mí Nada más Se trata De cuidarme A mí Y nos cuidamos Todos Y que obviamente En algunos municipios Ha estado Más este Elevado El contagio En otros Menos Pero al final De cuentas Por el tránsito Que tenemos Por la relación Que tenemos Dentro del municipio Dentro de la zona Estamos a expensas De poder Contagiar O contagiarnos A los demás ¿Qué necesitamos hacer? Pues intensivamente Solicitarle a la ciudadanía Que se siga cuidando El panorama Es muy complejo Lo platicábamos Ahorita Antes de Iniciar Desafortunadamente No hay todos Los insumos Para que en su momento Puedan tratar A toda la ciudadanía Que se está Contagiando Y no nos queda Otra más que Actuar de carácter Preventivo Y no llegar A lo correctivo ¿No? En este caso Nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos Atender todas las medidas ¿No? Ahora Desde el punto de vista Institucional ¿Cómo ha intervenido La Secretaría? Pues con la operación De todos los programas Que se venían Trabajando Y con la apertura De otros nuevos ¿En qué sentido? En la generación En algunos casos De alguna opción De empleo A través de ciertos programas Como el tema De empleo Temporal Apoyando En el rubro Alimentario En este caso A las familias Más vulnerables O en su caso También a las familias Que solicitaron El apoyo ¿Por qué? Pues porque obviamente Que esta pandemia Nos ha llevado Nos ha orillado A que se pierdan Empleos A que se pierdan O que se cierren Algunos negocios Y eso impacta En la ciudadanía O en las personas Más vulnerables ¿Qué hemos estado haciendo? Atendiendo prácticamente Y yo creo que Desde que inicia O se declara el tema De pandemia Por ahí de mes de marzo Del año pasado Este prácticamente Nosotros hemos seguido Trabajando Con la operación Más intensa De todos los programas Sociales Y sobre todo Pues obviamente Estando al pendiente De lo que se requiera Dentro de la competencia De la propia secretaría Para poder apoyar A la ciudadanía Pedirle un favor Licenciado Pedirle un favor Lo hemos visto Cómo anda movido Lo hemos visto En los diferentes municipios Que conforman Su área de trabajo Y pedirle de favor Que también Usted estreme Sus precauciones Es grande El riesgo Es cierto Y pues ahora Sí Por la interacción Que tiene Con muchísima gente Sí estreme Sus precauciones Por favor Sí Claro que sí Licenciado Muchas gracias Y créanme lo que es Lo que hemos estado Haciendo En este caso Pues ahí me toca Esa coordinación Regional De los siete municipios Que componen La región Suroeste Y créanme Que hemos estado Al pendiente Con todo el personal Incluso Ahorita Son alrededor De más de 100 personas Y siempre hemos estado Con hasta eso Lo tengo que reconocer Y agradecer De que en la secretaría Pues nos han dado Precisamente Todos los insumos Para poder cubrirnos En este caso Desde el uso Del cubrebocas De los geles O alcohol gel De las caretas De los guantes De todo lo que nosotros Ocupamos Para seguir atendiendo A la ciudadanía Y lo hemos venido haciendo Porque volvemos a lo mismo Tenemos nosotros Que garantizar Esa función Por parte del Estado Pero también tenemos Que garantizar La seguridad Y la salud De nuestras familias Y de la propia gente Con la cual nosotros Tenemos interacción Atendiendo por ahí Una inquietud Que nos fue formulada Hoy en la mañana No quise darle Contestación Teníamos ya Invitado al licenciado Y preferí Preferí esperarme A que él estuviera presente Para que sea Una especie De testigo Y a la vez Sancionador De calidad Les contesto A mis paisanos De la colonia Miguel Hidalgo Aquí en la cabecera Municipal Atendiendo a esas Inquietudes que tienen A esas preguntas Que nos han estado haciendo Les sugiero Que no No se queden En casa Únicamente Con el tanque De oxígeno Que están solicitando Yo ya se los comentaba Los tanques De oxígeno Aquí en Pelíjamo Están dificilísimos De conseguir No se queden En casa Vayan a la unidad Médica Más cercana Y soliciten Soliciten La atención Médica Que sea procedente Le comento Licenciado Hay varios casos Por ahí Que nos están reportando En la colonia Miguel Hidalgo De gente Que está Enclaustrada En su hogar Pero ya Con síntomas Palpables De esta terrible Pandemia Y quise esperar Que estuviera usted Para Vuelvo a reiterarlo Sea una especie De testigo Y sancionador De calidad ¿Qué le recomendaría También a estas gentes De la colonia Miguel Hidalgo? Yo creo que En este caso Y lo platicábamos Con algunas personas Del sector salud No somos médicos Y no somos La autoridad De la materia Pero Inmediatamente Que se atiendan Nos comentaba Inclusive Hace algunos días Médicos Del hospital general Que desafortunadamente En el momento En que se empiezan A tener algunos síntomas Deben de Acudir Con el médico O a la unidad De atención Más cercana Con la finalidad De que empiecen Con un tratamiento Por mínimo que sea Toda vez Que el hecho De que se pierda tiempo Y se trate La enfermedad De otra manera Pues eso les ocasiona Un mayor riesgo Y obviamente Disminuye las posibilidades De recuperación Que se deban de tener En este caso Si está muy bien Que en su momento Ellos traten De aislarse De quedarse en su casa Pero obviamente Tienen que atenderse De una u otra forma En las unidades Médicas públicas O si tienen la posibilidad De ir al médico De manera privada Con la finalidad De que se les pueda Dar una atención Porque si no Pues obviamente Que se puede complicar Y va a ser En perjuicio De ustedes Y de sus familias Para cerrar Amigas y amigos Este tema De la pandemia Queremos enviarle Un cordial Y afectuoso saludo Y a la vez Un reconocimiento De todo corazón A una persona Al doctor Benjamín Flores Saldaña Que desde la dirección Del hospital general De aquí De Pénjamo Ha estado dando Todo lo mejor De sí mismo Y haciendo hasta Lo imposible Por prestar El servicio médico Que se requiera Desafortunadamente Licenciado Las cosas Han sobrepasado Hay muchos contagios Amigas y amigos Inclusive Con su permiso Doctor Pues ya Hasta personal Del centro De salud De ahí Del hospital general Pues Ha perdido la vida El doctor Es muy cauto El doctor Es muy prudente Él no va a conocer Este tipo de cuestiones Nosotros Como periodistas Gracias a ustedes Pues nos hemos dado cuenta De esta situación Y pues ya van Dos personas Del hospital general Que han perdido La vida Empleados Guardia de seguridad Y una afana lora Nuestras condolencias A sus familiares Y también Nuestro reconocimiento A todo Absolutamente A todo El personal Médico Administrativo De vigilancia Afanadoras Que laboran En este Nosso Coño Luis Raúl Todo tuyo Ya estaba así Ya estaba así Si se veía No es que Estoy prestando atención Porque si Todo lo que estaba Comentando Hoy Y lo que estaba Manifestando Es cierto De hecho Los servicios Se han rebasado Se han rebasado En cuestiones Nos ha comentado Que ha fallecido Gente hasta En los taxis Porque también Los servicios De ambulancias Están saturados Pero si ha destacado La participación Del doctor Benjamín En cuestiones De que a veces También copados Y a veces Se desahoga Poquito la cosa En el hospital Pero no han dejado De dar la atención A las posibilidades Que están teniendo Ellos Entonces pues Si no hay más Que cuidarse Y pues Que más Que nosotros Estamos Hoy Una persona Que Que estimamos mucho Que es nuestro compañero Que pues Por circunstancias Que están ocurriendo Hoy No lo tenemos Aquí presente Así es Nuestro compañero El buen profe Memo Que efectivamente Padece de COVID Entonces A cuidarnos A extremar precauciones Ahorita que yo Los escuchaba Luis Raúl Papá Goyo Muchísimas gracias Por el favor De tu presencia Al contrario Nos honras De verdad que sí Fíjate bien Fíjense bien Amable auditorio Estaba yo Escuchando que En la colonia Miguel Hidalgo Y si son Demasiados Los reportes Que necesitan Tanques de gas De oxígeno Perdón Entonces Me quedo pensando yo ¿Qué característica Tiene la colonia Miguel Hidalgo Aparte de ser Una de las más Vulnerables Del municipio Que están requiriendo O por qué hay Tanto contagiado En la colonia Miguel Hidalgo Si nosotros vamos Las calles No son muy concurridas Se ven hasta desiertas Entonces ¿Cuál es la característica Específicamente De esa colonia Que haya tanto Contagiado? La estación Churi El guardia de seguridad Del regional Era de Churi Me quedo pensando Lo analizo Y se me viene Y se me viene Por ahí Una idea Digo El servicio público Esas personas Se mueven En combis Entonces A lo mejor Por ahí Está fallando Las medidas Estratégicas Contra esta pandemia Por parte De protección civil A lo mejor Deben hacer Más hincapié En cuántas personas Y a qué distancia Están abordando El servicio público Es la manera En la que yo digo Bueno A lo mejor Ahí está el meollo Del asunto ¿Cómo lo ven ustedes? Pues también La movilidad Porque Siendo Muy Muy objetivos Si hubo Muchas fiestas En las comunidades Y de unas comunidades Se trasladaban A otras Y eso Luego se reflejaba En el regional El 16 de septiembre Luego Luego A la semana Pues El incremento Y ahorita Como comentaba Gregor El tema De las fiestas O de las reuniones Familiares Ahorita que pasó Diciembre Pues es lo que Está incrementando Ahorita el pico De casos Sí Incluso Algo Pues importante Yo creo Y continuando Haciendo un comentario Que bueno Creo que es necesario Hacerlo En relación Al tema Del doctor Bencamín Como Quien está al frente Pues del hospital Este general Yo creo que Se le ha visto Muy activo En dobles formas Por un lado En la parte administrativa Y de la política De salud A nivel municipal Participando En la comisión Municipal de salud Y por el otro lado Y por el otro lado Dentro de su De su Chamba operativa Que está ahí En el hospital Yo la verdad Sí el agradecimiento Ahora sí que De todo corazón Lejos de Muchas situaciones A Benja Como lo conocemos Porque realmente No sé cómo lo vean Maribel Luis Licenciado Es el hecho De que se debe Pues de diseñar Esa política No es tanto De un color Sino es la necesidad De establecer Un plan de acción Que realmente Se pueda cumplir Yo les quiero Comentar algo Yo el martes pasado Estuve platicando Con los delegados De una liga de fútbol Porque ese es Otro de los temas Y la verdad Me sorprendió Y lo voy a decir De manera pública Yo me permití Felicitarlos En donde todos decían No podemos ya jugar Independientemente Que queramos Porque realmente Ya el familiar El amigo Están contagiados Y nosotros Ponemos en riesgo A nuestros propios amigos A nuestros propios jugadores Y donde de una Otra manera Empieza a existir Una conciencia social Más clara Pero en donde También las autoridades Todos juntos Debemos realmente De diseñar La estrategia Que corresponda Decía ahorita Maribel El tema de la movilidad En cuanto al transporte Público El problema Cuál es De que Bueno No podemos Decía Yo platicaba Con gente De alguna organización De transporte Y me decía Si me ponen a mi El 30% De capacidad No saco Ni para el diésel O la gasolina Dice Si me paro Pues realmente Desafortunadamente No llevo que comer A mi casa Entonces Yo creo que aquí El tema Es de que realmente Se reajuste Lo que se tenga Que reajustar En torno A una propuesta Específica De reactivación Económica Híjole Yo creo que ahorita Como estamos Tenemos Se tiene que reconsiderar Muchas cosas Pero lo más importante Y perdón que insista Es el que nosotros Nos cuidemos El uso De cubrebocas El lavado De manos El uso De gel Si podemos La careta Yo afortunadamente Uso lentes Y sin los lentes No veo muy bien Y los tengo que usar Forzosamente Y dice Decía por ejemplo Benjamín Me decía en alguna ocasión Es una de tus mejores Protecciones Porque al momento En que alguien Puedes tornudar Puedes toser Dice automáticamente Dice a poco Cuando te quitas Los lentes No ves que están Bien sucios Entonces En este caso Nosotros tenemos Que cuidarnos Y yo creo que Si se debe De reconsiderar Lo que se viene haciendo Obviamente No es una crítica Es una necesidad Que tenemos que Hacer O que tenemos Que realizar Porque el tema Del transporte público El tema De la reactivación En las calles Del centro De que si Dejas o no Los negocios En su momento Con un horario corrido O sea Se tiene que Reconsiderar Esa parte Porque necesariamente Lo tenemos que hacer Si nosotros En este momento No lo hacemos Que va a suceder Pues que vamos A tener un rebrote Y en donde va a repercutir En la vida De nuestros seres queridos De nuestra gente Aquí de nuestro municipio Y como decíamos Le llevamos una chamba Al hospital Y luego Nos desesperamos Porque no nos pueden Dar la atención Pero bueno Están ya otros Adelante Que desafortunadamente Están en iguales O en peores condiciones De los que van a solicitar Que necesitamos hacer Desde mi punto de vista Es muy claro El hecho de que Se pueda en un momento dado Reconfigurar esa estrategia Porque ahorita Yo veo el tema Más complicado Que hace seis meses No sé si ustedes Tengan esa apreciación Así es Y familiares Yo les comento Hay familiares Míos que han estado Infectados Afortunadamente O ya salieron O van En ese proceso Entonces Que necesitamos hacer Todos hacer conciencia De nueva cuenta Y que las autoridades Todos juntos De una u otra manera Se redefina Ese plan de acción Pues estamos viendo Que Esto ya está Estamos como en la fase Ya final Con el tema De que ya llegaron Las vacunas Y poco a poco Se va a ir como Como pasando Ya esa fase Después de De la pandemia Pero Lo que todos estamos Es que sigue Como se irá Reactivar La economía Aquí en Pénjamo Como Yo he visto Que de verdad La gente en Pénjamo Si se pone la camiseta Para querer salir Adelante Que más Que se vio Con todos los comerciantes O con la gente Que buscó La manera De salir adelante Vendir sus cosas En redes sociales Este A través de Llevar la comida A domicilio Entonces Se adelantaron Por ejemplo A Algo que Que a través De De la tecnología Se iba a hacer Posterior Pero la necesidad Los forzó A Adelantarse A ese tiempo Entonces Son ventajas Que estamos viendo Que la necesidad Crea nuevas Oportunidades Entonces Ahorita Que se vienen Los tiempos políticos Pues Se pergila Que Cómo se van a reactivar Las cosas en Pénjamo Bajo el entorno Que tenemos ahorita Yo creo que es algo Que Es de De mucho Pensarse Por lo que Comentábamos O sea Si Como dicen Por ahí No si cierras O limitas Algo O aperturas Algo Limitas Otra cosa Automáticamente Y yo insisto Yo creo que Aún Yo creo que Estamos un poquito Lejos En el tema De que se pueda Ir ya Disminuyendo Ayer Yo platicaba Con una enfermera Precisamente Del regional Y me decía Ya me pusieron La vacuna Felicidades Yo quisiera Tener Esa posibilidad Y no Nada más Yo creo que Todos Este Pero pues Ahorita únicamente Es el personal Médico Que es el más Vulnerable Del que Necesitamos Para poder Seguir Seguir En pie de lucha Desde cada Trinchera Pero yo creo Que aún Todavía estamos Un poquito Lejos Porque Van a llegar De una manera Muy pausada Y hablaban Que todavía A principios Del año Que viene En un año Apenas se alcanzaría A estar vacunando A la mayoría De la población Ahorita el problema Es de que Ni siquiera Sabemos Cómo se puedan Llegar a manejar Las cosas Y también En el tema Político De la parte Electoral Hay Algunos Lineamientos Que han sacado También las autoridades De la materia En donde Te limitan A ciertas Este A la concentración De ciertas personas Que si lo vas a hacer Que tienes que tener Prácticamente un filtro Este Para de sanidad Este Pero aún Todavía no se sabe Realmente Cómo se vaya En un momento dado A desarrollar Esta parte Porque Entiendo Que se está analizando Este Cómo lo vamos a hacer No lo sabemos En este caso Pues necesitaríamos Esperar A que vaya avanzando Un poquito más Los tiempos No esto No tenemos que Ya se vaya cortando Sino los tiempos El proceso Vaya avanzando Un poquito más Y las autoridades En la materia Pues irán definiendo Esa Esa parte El buen amigo Lalo López Márez Mi Lalo Secretario General Del comité Estuvo Ale La güera Reynoso Senadora Y estuvo El diputado Héctor Ramírez Barba Héctor Ramírez Barba Quien yo considero Toda una Autoridad En temas De salud Y precisamente No sé Si la La pudo apreciar Licenciado Ellos por ahí Están marcando Ciertos Lineamientos Tanto en relación A lo que es El COVID-19 Como también En relación A las posibles Relaciones Que puedan darse Con el proceso Electoral 2021 Que pues ya Está aquí encima Hay que recordarlo Ya ahorita Entre comillas El grillerío Está a todo Lo que da ¿Verdad? Entonces Este Hoy Hoy se hacía Incapié En que Ante el proceso Electoral Se debe De respetar Sobre todo Las medidas Preventivas Contra el COVID-19 Muy sustanciosa Él El panel Que hoy Tuvo a bien Brindarnos El partido Acción Nacional Aquí en el estado De Guanajuato Les recomiendo Amigas Amigos Búsquenlo por ahí En Facebook Si no más recuerdo Está visible En los muros Del suroeste De Guanajuato Y Pues es una cátedra Una cátedra De sí mismo Una cátedra De participación Ciudadana De participación De este instituto Político En todos estos temas Que tanto Nos están preocupando Y ocupando Desde luego ¿Y cómo ves La situación Con el comité? Por ejemplo Nosotros como medios Hemos visto Que Acción Nacional Ya va muy avanzado En su organización Interna Sus procesos Procesos internos Este Procesos Vas a avanzar Sí Mientras nosotros Están agarrando A la greña A ver quién va Acá como que Ya vemos Que un primer Cierre ya De proceso Va a ser en febrero ¿Cómo está? Yo creo que Hay dos cosas Y qué bueno Que comentaba ahorita Licenciado Esa parte De los lineamientos Yo creo que Primero De acuerdo a la propia Ley electoral A partir del 23 Del mes de diciembre Se iniciaba El periodo De precampaña Independientemente De eso De que se iniciaba El 23 de diciembre Los lineamientos Internos Que marcó El partido Fue para que Fueran a partir Del 3 de enero Es decir Aún y cuando La ley electoral Te permitía iniciar Un proceso De precampaña El 23 de diciembre A nivel interno Dijeron Nos vamos Con un lineamiento Interno Hasta el día 3 de enero Cuando llega El día 3 de enero Dicen Pues van a salir Todos y cada uno De los precandidatos Registrados Y validados A hacer la parte De la precampaña Y lo que se nos ordenó Fue No hacer nada O sea A lo mejor En su caso A lo mejor Hacer una manifestación Pero primero No hacer ninguna Concentración No exponer a la ciudadanía Ni exponernos Nosotros mismos ¿Por qué? Porque al final de cuentas El tema es más crítico Es más crítico Importante Imponente Que lo político O sea Tenemos que cuidar La salud pública Y nos decían Y si van a hacer algo Háganlo Pero sin un solo costo ¿Por qué? Porque si vamos En un momento dado A erogar algún recurso Mejor erogámoslos En favor de la ciudadanía Y de la salud Y si lo van a hacer Háganlo ¿Sí? Pero directamente Ustedes Mejor van a hacer Alguna otra actividad Háganla Pero que sea en beneficio De la sociedad Que hoy fue el alineamiento Aun y cuando estamos Dentro de una pre-campaña No se hace Por respeto Al tema Que estamos viviendo ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar La ciudadanía Tenemos que cuidarnos A nosotros Que es lo más importante Recordamos Decía alguien por ahí Que los partidos Políticos Y todas las instituciones Públicas o privadas Obviamente Que dependen De los ciudadanos Lo principal Y parte de De lo que consagran Los propios alineamientos Y la mística Del Partido de Acción Nacional Lo más importante Es la persona humana Por lo tanto Tenemos que Mantenernos nosotros En ese respeto Y mejor colaborar En que esto De una u otra manera Salga adelante Ahora en cuanto A la parte del proceso Que comentas Todos debemos ir En el mismo proceso Porque la ley Marca los tiempos El licenciado No me dejará mentir Si dice Desde 15 días Son 15 días ¿Cómo se hacen las cosas? Pues yo creo que A lo mejor ahí es donde En un momento dado Se marca la diferencia Y en este caso Obviamente que De acuerdo a la ley Se está en un proceso De pre-campaña Este ¿Cuál es la postura? Obviamente En el Partido de Acción Nacional Y sin demeritar A ningún otro partido Yo siempre he dicho Todos los partidos Son buenos Los malos A veces somos los actores Los buenos o los malos Somos los actores En este caso ¿Cuál es la ¿Cuál es en un momento dado El estatus? Pues obviamente Que si hay una organización Si obviamente Se tomaron en cuenta Los tiempos Se aprovecharon los tiempos Que marca la propia ley Para poder Sacar una convocatoria Sacar obviamente Adelante el tema De pre-registros De registros De validaciones Y ahorita Obviamente Pues únicamente Estamos esperando Que el mes que entra Se pueda llevar a cabo El proceso De una De una Este Designación O de las designaciones Porque es el método Registrado y aprobado Para que en su caso Se puedan sacar A los candidatos Ahorita Yo consideraría Que si estamos Muy avanzados Pero aún falta más En este caso ¿Por qué? Porque se pusieron En un momento dado O nos pusimos A hacer las cosas Dentro del Instituto Político Este A ver Me queda la duda Te voy a decir En referencia A que Hemos A lo largo De las campañas Por ejemplo Hemos visto Que la En determinados momentos Si ahí puede haber Una coordinación Entre lo que es Una diputación federal Una local Y el candidato Que sea A presidente municipal Pero en otras Hemos visto Que cada quien Hala para su barco En la contienda pasada Este Jessica Cabal Hizo campaña De Por su lado El presidente municipal Hizo por su lado Y Michelle Estuvo más Como Por el lado De Trabajando En la campaña Más estatal Este Como comité Como Como es Esta dinámica Les dan Ese margen De que Cada quien Por su lado O es ya Muy personal El candidato De querer hacer Equipo Como se da Esa dinámica No yo creo Que esto es Muy sencillo Yo creo que es Un equipo Que en su momento Independientemente De quienes sean Los actores Que representen Una candidatura Los diferentes Pues de su selección Popular En este caso Todos tienen que salir En una misma línea En una línea discursiva Obviamente Cada quien Este Desde el Punto de vista Del cargo Que esté pretendiendo ¿No? ¿Cuál es al final de cuentas La indicación De que se tiene que salir Como un equipo Como un equipo Este A lo mejor Si es una alcaldía Es una diputación local Una diputación federal Que son las que se estarían jugando Al igual que las regidurías Este Todos Todos tienen que salir Independientemente Quien sean los candidatos Como uno solo Obviamente Con el discurso Correspondiente Y con los compromisos Que obedezcan Al cargo Que se está buscando Esa es la La indicación Digamos Omar Gregorio Mendoza Flores Amigas Amigos Yo quisiera preguntarle No al abogado No al funcionario No al precandidato A la presidencia A la candidatura Por la presidencia Municipal De Péjamo Sino preguntarle Al hombre Al ser humano Licenciado Licenciado En la pasada contienda Electoral Usted fue Coordinador Regional De la campaña Para la gubernatura Del estado Del licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo Comprendiendo Los municipios De esta zona La zona suroeste De Guanajuato Desde luego Aquello Conllevó Adaptarse Acostumbrarse A determinado ritmo A determinada forma De desenvolvimiento En lo que es Una campaña Política Este 2021 Las cosas Serán totalmente Diferentes ¿Cómo se siente? ¿Cómo palpa Todo esto? Omar Gregorio Mendoza Flores ¿Está preparado Para en un momento Dado Participar En una campaña Política Mucho Muy diferente? Bueno Efectivamente Que si lo podamos Estamos preparados Y estamos con toda La disponibilidad De poder participar Desde el rol Desde la trinchera En donde nos toque Hacerlo Obviamente Como ya lo comentó Este Nosotros estamos Ahorita dentro Del proceso interno Dentro de Una precandidatura Este Como algunos otros De mis compañeros En todos los municipios Pero la ¿Cuál es la La idea De que precisamente Es la cualidad Y la capacidad Que tiene el ser humano De que podamos Adaptarnos A cualquier circunstancia Y yo creo Que si lo hacemos De una manera Estratégica De una manera Muy responsable De mucho respeto Obviamente A los ciudadanos Tenemos la capacidad Y la disponibilidad Para poder hacer Las cosas De la mejor manera ¿Cómo se pueda venir? Ahorita lo comentamos No sabemos realmente Cuál vaya a ser El lineamiento Cuáles van a ser Las indicaciones Primero Las autoridades De la institución Como tal En este caso De rectora En la materia Segundo Del propio partido Al que se pueda Pertenecer Y tercero Como usted bien Lo comentaba ¿Cómo vamos En un momento dado A determinar O a aterrizar En cada uno De esos municipios Obviamente Si a nosotros Nos toca el nuestro Pues obviamente Tenemos que adaptarla A las condiciones Y obviamente Sin poner en riesgo A nadie A la ciudadanía A nosotros mismos A nuestras familias Yo insisto En este caso Esta parte Es universal Y tenemos que tomar Conciencia ¿Qué tenemos que hacer? Hacer las cosas Como primero Nos las marquen Y segundo Nosotros tenemos que tener La habilidad Y la capacidad Para poder aterrizarlas De la mejor manera Que sean efectivas Sin poner en riesgo A los ciudadanos Y obviamente Con la finalidad De poder concretar Un objetivo Y un proyecto Ya déjenme un hombre Que adecen ¿No cómo son? Es que mira Los quieren con ellos solitos Pues queremos aprovechar Este invitado De un ojo Ya me toca Ya estamos como Memo Ya están como Memo No los dejan hablar Yo también Licenciado Goyo Sí, por favor Bueno, en estas elecciones Se viene dando algo Inédito En estas elecciones Elecciones intermedias En donde hacen coalición Algo que nunca jamás Se pensó ¿No? Pan Pri PRD Dentro de todo este contexto Yo lo pienso Y lo analizo Bueno Pri y PRD Estaban completamente hundidos O sea, realmente Ni cómo ayudarlos A ellos les viene A beneficiar Esta coalición ¿No? Porque resurgen Ya los vuelven a nombrar Como partido Que son Pero acción nacional Hay quienes afirman Hay quienes vislumbran Como que lejos de sumarle Le resta Porque o sea Como un partido Que está tan posicionado Se prestó a una coalición Como tal Pero al fin y al cabo Lo piensas Y dices Caray Al fin de cuentas Los candidatos Del PRI PRD Van a terminar Reculando Hacia el partido fuerte Que es acción nacional Sí, sí, sí Claro Sí, bueno Yo creo que aquí Vamos poniendo el contexto En cada cosa Yo creo que primero El tema De esa coalición Este Se da A nivel federal Se da a nivel federal Obviamente Y lo que se va a renovar Es el congreso federal En la parte federal Obviamente Este De para pronto Bueno, de pronto Para muchos Podría ser una sorpresa Como bien lo comentas Pero Haciendo la división Que en cada uno De los estados Se registra la coalición Dependiendo Ahora sí La ley electoral Que corresponda A cada estado De la república En el caso De acción nacional Hasta el día de hoy Este No está De una u otra manera Esa coalición Para lo que son Los distritos locales Y los ayuntamientos Entonces Obviamente Que Si lo vemos Desde el punto De vista federal Es una estrategia En donde De una u otra manera Se van a poner De acuerdo En donde Sí pueden En qué distritos En cada uno De los 300 distritos Electorales Como lo marca La ley Se ponen de acuerdo Con la finalidad De ir en una coalición Y en cuáles no La coalición Lo que te da Es la posibilidad De aliarte En algunos De los distritos En algunos Otros no Entonces todo Dependerá De cómo Se vayan dando Ahí las cosas En el caso De Guanajuato La verdad Soy honesto Desconozco ahorita Cómo venga El tema De la parte federal Pero a nivel local Veíamos inclusive Un registro Que se hizo Con el tema De Morena El tema De Nueva Alianza Y PT Y que al final De cuentas Hasta ahorita No procede Ante el órgano electoral Entiendo que se va A ir a litigio Que se va A ir a juicio Esa parte O a la posición Del recurso Correspondiente Pero de una Otra manera A menos a nivel Local No tenemos Esa 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 Como lo Como lo visualizamos Desde mi Para de diputados Con la finalidad De que De obviamente Hacer contrapesos En cuanto al tema Del partido En el poder Lo digo de manera Muy respetuosa En cuanto al tema Del partido En el poder Obviamente Con la finalidad De hacer un contrapeso Si nos vamos Al tema De la ideología Pues yo creo Que ahí si Vamos a A chocar Porque estamos Hablando de posiciones Muy diferentes A veces No todas Unas muy semejantes Y unas muy diferentes Pero en este caso ¿Cuál es la idea Desde el punto de vista Es una estrategia De carácter federal La renovación Del congreso Y si estamos De acuerdo No bueno Pues a nosotros No nos corresponde Mucho decirlo Pero en este caso ¿Qué tendríamos Que hacer? Si se da un lineamiento En el caso De los distritos Federales De que vamos A ir en coalición Pues lo tenemos Que acatar El día de ayer El senador Erández Nos emitía Un comunicado En donde Él exhorta A esta unidad Para hacer un bloque Común Para evitar Que el gobierno Federal Siga absorbiendo Todas las instituciones ¿Cómo ve Goyo Esta parte? No, yo creo Que es necesario Hacerlo O sea Lo que La verdad No desconozco La El exhorto Que hace El senador Erández De Bermudez Pero yo creo Que hay algo Muy importante Mira Si el licenciado No va a dejar Mentir Pues somos Colegas Lo tengo que decir De esa manera Ha costado Muchos años Conseguir la autonomía De ciertos órganos Los órganos Autónomos Que marca Si no mal recuerdo El 102 Constitucional En el caso Que son Que son Organismos Autónomos Que ha costado Mucho trabajo Construirlos Ha costado Mucho trabajo Legislar Y fortalecerlos Y que en este caso Haya una unidad Una centralización De esos organismos Autónomos En cuanto a lo que Viene a ser La administración Pública Federal Desde mi punto de vista Es un retroceso Total A las instituciones Y a la cobertura De muchos derechos Que ya se tenían Ganados Yo les digo Con el debido respeto Y si se enojan Bien Y si no también Vamos a decirlo De una manera Muy clara Yo desde mi punto de vista Es un retroceso Porque no existe Una justificación Legal y real Para que se pueda Llevar a cabo eso Yo lo digo Como abogado Lo digo como ciudadano Yo recuerdo Cuando yo estaba estudiando Hablábamos de los derechos humanos Como algo Pues realmente Así medio lejano Porque no había Y teníamos referencias De los países europeos Y ahorita que ya tenemos No digo Pues creo que por allá Vamos a ir Ahorita que ya tenemos Una institución sólida Se empiezan a dar Muchas situaciones En donde Perdón Pero lo último Que se defiende Es eso Entonces se pierde El sentido Se pierde La esencia Y yo creo Que se pierde La memoria Y el reconocimiento De toda la lucha Que se hizo Para la construcción De ese tipo De organismos Yo creo que Si se debe De defender Porque para mí Por parte del gobierno De la constitución Estén vigente Estén vigentes Y las normas De la constitución Nos hablan De que aquí en México Tendremos Un gobierno Democrático Representativo Popular No No De ningún De ningún Un gobierno Totalitario Ni autoritario Punto Pero también Nosotros hemos visto Otras cosas Hay que seguir Los datos ¿Qué has visto Luis Juan? ¿Qué has visto? Por ejemplo A nivel Estrategia que están Haciendo los partidos El PAN El PRI Y PRD Como coalición Nosotros vemos Que realmente Está quedando Están Buscando ¿Qué perfiles Mejores tienen En cada En cada Circunstancia Para sacar Los mejores candidatos Que puedan sacar Es obvio ¿Por qué? Porque Morena También está dividido Entre muy buenos Candidatos Pero también Lo peor Que había en otros partidos Por ejemplo Aquí en Pénjamo El PRI Estaba Lo peor Del PRI Ya se fue A Morena Como Don Rigo O como otros Que están por ahí Entonces ¿Qué nos ha tocado Verlick? Por ejemplo Cuando hemos ido A eventos del PRI Que está allá Nada más la gente Que tiene convicción Que tiene convicción Acá en el PAN También la gente Que tiene convicción Está muy asentada Y en Morena Hay gente Muy valiosa Pero también Está lo peor Como el que ya mencioné Como Don Rigo Que nos tocó El regidor Entonces lo peor Se va también A ese partido Y por eso también Ahorita está ese Jaloneo entre ellos Entonces Como estrategia Está muy bien Nada más que aquí De lo que decíamos De lo que está por venirse Pues va a ser Una campaña Muy distinta A lo que Nadie estamos Acostumbrados Acostumbrados Y lo principal Que decíamos ¿Cómo se va a impulsar Al ciudadano A que vaya a votar Con el tema De que está La pandemia Porque si de por sí Hay una apatía A participar a veces En los procesos electorales Ahora sacarlo Y que vaya a votar Y con el miedo De que se pueda infectar ¿Cómo se va a permear Esenciales? Pero a través De las redes sociales Bueno Ahorita Vamos a poder ver Analizar Cada uno De los perfiles Pero es También un poco Confuso Porque al fin y al cabo A través de redes sociales Cada quien muestra Lo que quiere mostrar O sea Yo quiero que tú pienses Que yo vivo de esta manera O soy de esta manera Y es lo que publican En redes sociales Entonces ¿Cómo es que se irá A llevar esto? Bueno En tu persona En ti ¿Cómo lo manejarías? Bueno Pues primero Yo creo que Ahí insisto Nada más Para contarles Ese tema Tenemos que Esperar ¿Cuál es el lineamiento? El lineamiento Sí, sí, sí Yo creo que No tenemos de otra Yo no visualizo Y se los digo Yo recuerdo De pronto Dices Este Independientemente Quienes sean candidatos Pero los arranques O los cierres de campaña Y de pronto Ahí es cuando Se medía cierto músculo ¿No? Este Cómo arrancaron Y cómo cerraron ¿Cuántos lleváis? Así es Así es Y oye Que dicen No, pues es que Es acarreado Lo que sea O gente que realmente Por convicción Te acompaña Pero en este caso Yo no Yo de pronto decían Es que son dos mil gentes Son tres mil gentes O hasta cinco mil Y de pronto hasta Inflan números Pues yo no visualizo eso Segundo Y creo que Todo el mundo lo sabe Cuando tú cierras Un día de campaña Siempre haces un mitin ¿No? En la comunidad Donde realmente Te pueda dar Y te pueda dar Por el número De ciudadanos O de lectores Que tengan ahí ¿No? En este caso Yo creo que Tampoco se va a dar Esa parte Yo digo ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente La presencia digital Que se tenga A través de las redes sociales Los medios Sabemos que están limitados Por la parte De la legislación electoral Pero no va a haber Otro medio De comunicación Más efectivo Que realmente Quien utilice mejor Esa parte De las redes sociales La parte digital Y quien comunique Como deba de ser Yo creo que Es el que tiene Mayores posibilidades De éxito ¿No? Tú dices algo Muy importante Se muestra Lo que se quiere mostrar Pero yo creo Que también En ese En ese En ese punto Que se tiene que hacer Interactuar con la ciudadanía Aunque sea por ese medio Y lo vemos En la escuela Yo les digo Cuando yo Mi niño Lo poníamos Son niños Nosotros muy pequeños Para que estén Al frente de una computadora Pero se tienen que ir Acostumbrando En el caso De las reuniones Institucionales De partido Ustedes lo han visto O también hasta Con los medios De comunicación Tienes que entrar A otra dinámica En donde todo es digital Y a lo mejor Ahí se va a limitar Esa capacidad O ese alcance Que se tenga Pero yo creo Que en la medida De las posibilidades Y diseñando Una estrategia adecuada No tenemos otra opción Más que esa Yo En este momento Si hablamos De que una campaña Empieza el 5 de abril Por disposición legal Y se va a abril Y se va a mayo Y terminas Los 60 días De campaña Que marca la ley Obviamente Que tienes que Eficientizar los tiempos Y el modo O los medios Para poder llegar A la ciudadanía Que tienes que hacer No vas a tener De otra más Que hacerlo De esa manera Y donde alcances Acudir Si es que lo permiten Hacer la parte presencial Pero con los límites De las 50 O de las 60 Dependiendo Desde mi punto de vista No lo estoy afirmando Pero como viene la lógica Dependiendo El semáforo En el que estemos Porque si obviamente Perdón que lo diga Ojalá Y no por el tema Político Por el tema De salud Si nosotros Estuviéramos En un verde Y dices Vámonos Pero si hablas De un amarillo Bueno ya tiene Una limitación Un naranja Más limitación Un rojo Se acabó el corrido Dependiendo Yo creo que también El momento Las circunstancias En las que nos encontremos Es como se va a tener Que definir O redefinir El tema de la campaña Lo que si es bien cierto Es que la comunicación digital Va a ser la La clave De esta parte Me viene a mi memoria Ya estoy como los polibuses No viene a mi memoria Las elecciones En el 2012 No sé si ustedes Les recuerdan Ustedes Amable auditorio Cierto día Se pintó la calle Las calles De blanco Y azul Pero también De rojo Blanco Y verde Fueron unas elecciones Muy muy competidas En donde no se esperaba Que la persona Que quedó En ese entonces Electo Que fue por muy poco Le ganara Al candidato Blanque azul Sabrán de quienes Estamos hablando A veces Entonces Pero era la efusividad También de la gente ¿No? Dicieron ¡Ay el PRI! ¡Ay el PAN! Y fue una votación Bien cerrada Pero bueno Terminó ganando El PRI ¿No? En ese entonces Periodo 2012-2015 Con el licenciado Jacobo Manríquez Romero Está malo Está malo Está enfermo De los calores políticos Sí Bueno Entonces Nadie se esperaba Realmente Pero si se vivió En ese momento La efusividad De la gente Y es algo Como me pregunto Digo No se va a vivir Eso en este momento Quieras o no De todas maneras El ver las campañas Políticas De todas maneras Si ayudaba Como que a la gente A decir Voy con Chano Voy con Mengano Y ahora no se va a poder Vivir Eso como tal Entonces Si de por sí Las elecciones intermedias Siempre baja Un tanto La votación La gente es un poco Tanto más apática Esto 2021 Creo que el candidato Tendrá que dar El doble de esfuerzo Para que la gente Diga Voto por ti Sí Y luego va a tener Características Distintas Yo veo varios Parámetros Que te voy a comentar Mira El primero Es que Lo que cambió De la legislación Que el candidato Va a poder ser Regidor Si También lo Señala En el proceso Y la otra cosa Es que Las circunstancias Que han ocurrido En Pénjamo Con nuestros regidores Actuales Da la pauta Que también Cada candidato Va a ser evaluado Por la planilla Que lo vaya encabezando Porque En este Periodo Ahí Se vio Que hay Regidores Que entraron Por compromisos Políticos Pero no Por una Aceptación De la ciudadanía Entonces Esas personas En determinado Momento No sentían Ningún Compromiso Con la ciudadanía Entonces Van a evaluar Por la planilla Que se tenga Se va a evaluar También Si está buscando Que si no Queda como Presidente Quede como Como regidor Entonces Son parámetros Que van a dar Una pauta A que se vean A los candidatos De una manera Muy distinta A como se veían Antes ¿O tú Cómo lo estás Visualizando? Bueno Primeramente Si De acuerdo La reforma La última Reforma electoral El que es Candidato Perdón que lo voy a De esa manera Pero el que es Candidato Perdedor Tiene la opción De poder Registrarse En una doble vía Que es El que pueda Seguir El cargo De primer regidor De la planilla Y en ese orden Prácticamente Retroceder a todos Los que estaban Registrados Hasta este momento Y espero que así sea Pero en acción Nacional A ningún candidato A la alcaldía Se le va a permitir Que se registre En ese sentido Porque al final De cuentas O tienes o no Tienes la convicción Y yo creo que No podemos En un momento dado Mandar dobles mensajes Y decir Pues si no es A Es B No No Si todos vamos A En un momento dado Yo creo que Todas las personas Si vamos A competir En la En la materia Que sea O en el ámbito Que sea Vamos a competir Con la firma convicción De poder ganar Ya lo que nos decía Nuestro presidente Estatal Simple y sencillamente Aquí se registran En una cosa Y en eso Se van a quedar ¿Por qué? Porque no podemos Mandarle dobles mensajes A la ciudadanía Ni tampoco mandar Premios de consolación O sales Y sales con todo Y no con el 100 Con el 110 O con lo que sea necesario Y perdón que no den los números Pero es la verdad Con toda la actitud Dirían por ahí Este O sales con toda la actitud O no sales ¿No? Entonces Primero en esa parte Al menos en acción nacional Hasta este momento Este Lo que se ha manifestado Es que nadie se le va a permitir Que se registre En ese sentido Por el otro lado Yo creo que Es importante Yo siempre lo he dicho Cuando me ha tocado A mí ser coordinador De campaña En el caso municipal Se tiene que salir Este Con el firme compromiso De que en el caso De Penham Por ejemplo Hablamos de 12 candidatos No nomás de un candidato Y esos 12 candidatos Se llama Presidente Síndico Y 10 regidores Y si me lo permiten Dices A lo mejor lo multiplicas Por dos A excepción del alcalde Y tienes prácticamente 23 Sí Entonces Yo creo que esa parte Es algo importante Yo la verdad Este Respecto mucho A todos los compañeros Que están en el cabildo A todos los ciudadanos No en ese sentido Porque Al final de cuentas Los hechos son los que Te van a juzgar Y yo creo que Y yo creo que en este caso Como se visualiza Que obviamente Tienes que salir Con toda la actitud Y obviamente Si no puedes tener A los mejores En su totalidad Que si tengas A los más En este caso Yo siempre lo he dicho Tienes que salir Con 23 candidatos Si se me permite decir eso Este 23 candidatos Este Y si los 23 No te arrastran Pues a lo mejor Que si sea la mayor parte ¿No? Para que sientas Ese compromiso Y por qué digo Que tienes que salir Porque precisamente Si tú estás aspirando Un puesto de elección popular Tienes que salir Con la firme convicción También de hacer compromiso Con la ciudadanía Y en este caso ¿Qué tienes que hacer? Pues mandará Lo mejor que haya ¿No? Lo mejor que en un momento dado Tú puedas concentrar Este Con la finalidad De que se pueda En un momento dado Pues sacar El proceso electoral El partido Acción Nacional Amigas y amigos De Gómez Morín A nivel nacional De que llegas Aquí a nivel Estatal De don Rosendo Rojo A nivel municipal Un partido Amigas y amigos Que aquí en Pénjamo Podemos afirmar Que tiene Prácticamente Veinte años Veinte años Que Ha ocupado El lugar Que la democracia Le ha permitido Fue a partir Del año 2000 Cuando Acción Nacional Aquí en Pénjamo Llega por primera vez A la presidencia Municipal Y de ahí A la fecha Pues Hemos visto Los gobiernos Que Acción Nacional Nos ha brindado Han sido gobiernos Amigas y amigos Que de una U otra forma Han logrado Sacar adelante A nuestro querido Pénjamo Bien es cierto El transcurso El devenir De los tiempos Motivan Todos estos cambios Pero También Todos estos cambios No dependen Nada más Del devenir Del tiempo Dependen también De la mano De nuestros gobernantes Licenciado Licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Al 2021 ¿Cómo visualiza Usted en Pénjamo A ese partido Que muchos Conocemos Como el partido Blanque Azul Otros lo conocemos Como el partido Acción Nacional Y los más viejitos Como yo Pues simplemente Como el PAN Bueno pues ¿Cómo lo visualizamos? Yo creo que Lo tenemos que visualizar Con Dependiendo Insisto Obviamente que los hechos Que tienen que venir A juzgar Este Como un partido Fuerte Como un partido Muy sólido Como un partido Que está Construido Y constituido Por seres humanos Y que puede llegar A tener diferencias Pero obviamente Al interior Pero obviamente Con la capacidad Total de poder Salir fuerte De salir unido Y yo creo que Hay algo muy importante Al final de cuentas Este El hecho Insisto De que existan Partidos políticos Es por una necesidad social Y en este caso Vuelvo a repetir Todos son buenos Nada más hay que ver Quien los representa Podrá haber momentos Este Cúspide O había momentos Este Pues de bajas ¿No? Como todo Pero en cuanto a la visualización Del partido Acción Nacional Lo veo como partido Fuerte Con un partido Sólido Con un partido De querer hacer las cosas Y yo creo que Al final de cuentas Pues Los hechos Son los que hablan ¿No? En cuanto al desarrollo Del municipio Si se visualiza A 20 años atrás Es decir Al inicio O esto inicia Cuando llega El ingenio Feliz Redondo Redondo A la presidencia Municipal En el año 2000 Y que de una Otra manera Ha habido Por ahí Dos alternancias Con el partido Revolucionario Institucional Este Pero donde Realmente Este Nos queda claro Que el partido Lo digo con mucho Con mucho respeto A la ciudadanía Y agradecimiento Ha tenido esa Esa fortaleza Que esperamos Que Al menos En lo personal Lo digo Que la siga teniendo Este Valorando Lo que se ha llegado Hacerlo Como partido Y lo comentábamos Fuera de cámara Luis Raúl Hace cosa De unos 15 22 días Si no mal recuerdo Que a la fecha Analizando Viendo Siendo objetivos El partido Acción Nacional En Pénjamo Pues es el partido Que mejor Plataforma Tiene Al día de hoy Al menos En el municipio De Pénjamo Y no No por el hecho De que sea gobierno Sino por el hecho De que Las dirigencias Municipales De que La misma La misma Militancia Se han sabido Retroalimentar Y eso Les ha permitido Tener una plataforma Bien concisa Bien férrea Bien objetiva Sobre todo En cuanto hace A los alcances Y los objetivos Del partido Acción Nacional Y que me disculpen Que me disculpen Pues los otros Institutos políticos Pero no están En las mismas Condiciones Yo quiero Yo quiero Recalcar Algo amable Auditorio Ahorita que Comentaba mi papá Eso sobre Acción Nacional Y en estas elecciones En las que no va a haber Campañas políticas Como tal Y que los Ciudadanos Van a tener que ser Muy inteligentes Muy perspicaces Y bien objetivos En analizar A los perfiles Analicen bien Ustedes En este caso Todo lo que Ha venido Haciendo Y realizando Acción Nacional En el municipio Y por ahí Y por ahí Habrá A quien Dicen ¿Qué? No se ha hecho Nada Oiga Mi mamá Habla Auditorio Vaya Si usted A dar una Vuelta En las Comunidades Vea Las Escuelas O sea Tenemos Una infraestructura Educativa Híjole De primera Calidad Chulísima De verdad Que si Se le ha metido Bastante A la educación Y me dirán Pero La delincuencia Ojo Una de las Principales Herramientas Para combatir La delincuencia Es Aplicarle Presupuesto A la Educación Y es Lo que Los gobiernos Panistas Han venido Realizando Que si Les ha pegado Durísimo La delincuencia Organizada Es a nivel Nacional Que el estado De Guanajuato Si se encuentra Entre los primeros Cuatro lugares Ya lo dijo El gobernador Diego Siné La policía Estatal Se le está Pagando Muy bien Se les paga Bien Se capacita Nuestros policías Igual En el municipio De Pénjamo Tenemos unos Policías Bien entrones La mejor policía Del estado De Guanajuato La policía Municipal De Pénjamo Y déjeme Comentarles Ustedes Que todos los días Yo escucho La mañanera Que llega La guardia Nacional Pero el PGE Lo que no sabe Es que son Los últimos En llegar De verdad Que si Son los últimos En llegar Quienes la entran Al quite Policías Municipales Policías Estatales Y los ministeriales La PGE La Procuraduría De Justicia Del estado De Guanajuato Entonces Que usted Se oye A licenciado Pero es la verdad Las fuerzas Federales No están Respondiendo No hombre Llegan Y nos preguntan A nosotros En un suceso Sangriento Oiga Y usted conoce ¿Y qué pasó? La guardia Nacional Llega Preguntándole A los medios Digo así ¿Con qué? Ay amigo Ah pero si Llegan ellos Primero Y llegamos Nosotros Con él Después Ni siquiera Nos dejan Hacer Nos quitan Ellos vienen Nomás Maribel A hacer A marcar Lo que Bueno Lo que En el Largot Policíaco Se llama A marcar Presencia Nada más Así es Marcar Territorio La verdad El estado De Guanajuato Está desprotegido En cuanto hace A la participación A la activación De las fuerzas Federales Y aquí Lo vemos En el municipio Los que responden En primer término Son Mis policías Municipales El policía El policía De barrio El policía Amigas Amigos Que día con día Sale de su casa Partirse el alma Y que si usted Le quiere De su apoyo Es el primero En llegar Ayer Ayer Precisamente Me tocó Ver un accidente Aquí sobre La carretera Federal 1110 ¿Quiénes Estaban? Los policías Municipales En lo que Llegué Al sitio Del accidente Levanté Mi reportaje Me retiro Allá venía ¿Saben dónde Me encontré? A la policía De la Guardia Nacional Saliendo Apenas Aquí De Pénjano Entre paréntesis Hombre Es la misma Policía Federal De Caminos Con todos sus Errores Con todos sus Defectos Con toda su Corrupción Que siempre Ha prevalecido Yo estimo Y admiro Mucho Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Pero no coincido Ni comparto Que viene a acabar Con la corrupción Por Dios Santo Hombre Esa la traemos Pegada Aquí Muy dentro Del alma La enorme Mayoría De los Mexicanos Imposible Terminar Con ella Y ahí está La prueba Con sus Policías Federales De Caminos Nomás les Cambio el Nombre Así de Sí Y creo Que es un Recurso Mal Implementado Al fin Y al cabo Ese recurso Debería ser En su mayoría Policía estatal Y policías Municipales De verdad Que sí Bueno Ahí está Una prueba Más De que No se está Trabajando De manera Coadyuvante Con estados Y municipios De esa manera Otra cosa También que quiero Hacer Recalcar Es que Hace rato Comentaban Que cómo se Podría Hacer frente En la economía De las familias Ante una pandemia Porque a todos Nos agarró Desprevenidos Realmente O sea Pero No soy Economista Ni sé mucho De estrategias Políticas Ni nada Por el estilo Pero Hay un Programa Municipal Que es Implementado Por el gobierno De acción Nacional En donde Se llama Mujeres De palabra ¿De qué Se trata Este programa? Se le da Un incentivo Se les brinda Las herramientas A las mujeres Madres De familia Para que Monten Tengo un negocio A mí me comentaba Una muchacha Me dice Es que yo Cuando inició La pandemia Yo trabajaba En una De aparatos Eléctricos Me corrieron Tengo tres niños Y me quedé Y me quedé Así como que ¿Qué voy a hacer? Y gracias A este programa Ya tengo Mi tiendita Y he podido Mantener a mis Hijas Creo que Por ahí Debemos también Como de que Comenzarnos Darle esas herramientas A la ciudadanía Para que puedan Salir adelante Goyo Pues creo Que el licenciado Tiene mucho Mucho Que explicar Y decir En relación A este tema Porque amigas Amigos Él Es operador De varios De estos programas Que han venido A beneficiar A muchas personas Si licenciado Yo creo que Esa parte Es muy importante Siempre lo que Nos dicen Es Y como indicación Es que realmente Se traten De detectar Cuáles son Las actividades Que en un momento Dado Pueden realmente Apoyar más A la ciudadanía Y pedirle a la ciudadanía Que en este caso Aproveche ese tipo De apoyos Yo creo que El hecho de que Sea gobierno estatal De que sea gobierno Municipal Este Perdón No puedo decir Mucho que fuera Porque no manejan Ese tipo de rubros Pero Realmente Esto viene A fortalecer La economía De las familias Y aquí Realmente Que es lo que Se pretende Que se fortalezca Esa economía Que tengan Al menos El sustento mínimo Para poder Acercar Lo necesario O lo suficiente A sus familias Y que la idea Cual es La ciudadanía Simple y sencillamente Siga participando En ese tipo De programas Pero que los aproveche Que los aproveche Porque al final De cuentas Por ahí yo recuerdo Cuando de pronto Se hacen algún tipo De entregas Y de pronto Establecen ahí El comentario Y dicen No, pues es que Los venden No, bueno ¿Qué es lo que se les pide? ¿Un ejemplo? Sí, sí, sí Y que cuál es Que es lo que nosotros En un momento dado Le solicitamos A la ciudadanía Simple y sencillamente Que la ciudadanía Aproveche ese tipo De apoyo De apoyo Porque es en beneficio De ellos mismos Que no es un negocio Obviamente Que se dé De manera inmediata Porque lo tienen Que echar a andar O los que ya lo tengan Lo tienen que fortalecer Pero Este, que aprovechen El apoyo Que se le está dando ¿Por qué? Porque en estos momentos Cualquier tipo De apoyo En ese sentido Obviamente Que es lo que va a venir A fortalecer La economía De sus familias Y apoyarlos En estos tiempos Tan difíciles Que estamos viviendo ¿Cómo es el tema De los comerciantes? Es un tema Que queda en la agenda Para la próxima Administración Este Pero Siempre hay varios Puntos de vista Por un lado Hay gente Que quiere Que se De una mejor vista A la zona centro Pero también Que se les dé Espacios adecuados A los comerciantes Y otros Manifiestan Que Pues que también Le da Cierto Cierto toque El que los comerciantes Estén en el centro Entonces Este Queda pendiente Ese tema Pero tú ¿Cómo lo estás visualizando? Creo que hubo el tema ¿Qué hubo el tema Tres a colación? Bueno Es un tema Polémico Polémico Sí Incluso Afortunadamente Tenemos buena comunicación Con las organizaciones ¿No? Y En los cargos Que yo he estado aquí En el ayuntamiento Algo que en lo personal Siempre ha funcionado Y creo yo que es lo más importante Salvo lo que ustedes digan Es esa comunicación Y esa coordinación Porque Yo les digo Si la autoridad Va a querer imponer Obviamente Que Pues va a haber una resistencia Y si hay esa resistencia En un momento dado Pues va a haber un conflicto No va a haber un problema En lo personal Y no me dejarán mentir Que algunos de los De los que encabezan En esas organizaciones Siempre yo digo Que sin descuidar El tema legal Aparte por la formación Sin descuidar El tema legal Tienes que contentar Y tienes que buscar Las soluciones De manera conjunta Para que exista La disposición de ellos De poder En su caso Poder trabajar De la mejor manera Yo les decía Cuando siempre era un problema El tema de las temporadas ¿No? De que las fechas Que si los días Que si cuando empiezas Cuando acabas Y al final de cuentas Este Yo creo que era Muy sencillo Con el diálogo Hacer una propuesta Se negociaba esa propuesta Se sacaba una en común Y con esa nos íbamos Y decíamos Firmado Para que no El día de mañana No empezamos No era cierto Y yo creo que siempre Este En algunos Dijo uno Salíamos trasquilados Unos y en otros Otros Pero al final del día Que sacábamos Una propuesta en común Yo creo que se debe de hacer Yo creo que todo Lo que acabas de comentar Es importante Si hablas de un De una imagen Del centro histórico Es importante Si hablas de Comerciantes en el centro Son importantes Porque al final Le cuentas que ese servicio Lo vas a apretar A los visitantes Y por el otro lado El hecho de reubicar En un espacio digno También es muy importante ¿No? Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Desde mi punto de vista Consensar La mejor El mejor de los escenarios Pero no puedes En un momento dado Decir Los voy a quitar Y les voy a dar La opción más sencilla Y más rápida Que se me ocurrió Y perdón que lo diga De esa manera Sino que debes de buscar Cuáles son Las mejores opciones Para todas las partes Y ojo En un momento dado Si realmente se quiere Buscar el crecimiento Del municipio Se debe de empezar ¿Hacia qué lados Se puede llegar A dar esto? Y le debes de dar Le debes de dar Una opción viable En donde ellos Tengan espacio En ese desarrollo Si vas a hacer Una reubicación Obviamente Que lo tienes que hacer Pensando En muchas cosas Yo les digo Es bien sencillo Decir Te vas para allá Cuando a lo mejor No les vas a dar Ninguna garantía ¿No? Pero a ver Si tú dices Vamos a tratar En su caso Si ese fuera El escenario De que se llegue A un consenso En donde todos Quepan Simple y sencillamente Tienes que generar Todas las condiciones Para que ellos Puedan seguir Disfrutando De ese ingreso Que es en su momento Lo que llevan Como sustento A cada una De sus familias Yo creo que se tiene Que valorar todo Es un tema Muy complejo Que históricamente Ha estado aquí Presente En la agenda Pública Y que desafortunadamente No se le ha dado Una solución Y se le ha entrado Pero yo creo Y te lo digo así Creo en En la gente Del municipio Creo en Que todos Creo que tenemos La intención De llevar al municipio En un mejor rumbo Y que en un momento dado Si se ponen de acuerdo Todos los actores Se pueden lograr Muchas cosas Yo creo que eso Es muy importante Desde mi punto de vista El dialogar No el imponer No el imponer Me gustaría Licenciado Que agende Agende usted Por ahí Lo que El siguiente comentario Que voy a realizar Antes de hacer el comentario Déjeme decirle Que más sabe El diablo Por viejo Que por diablo El porqué Le pido Que lo agende Porque El día de mañana El día de pasado No sé cuándo Pero lo he de ver Sentado En la silla De la presidencia Municipal De Pénjano Eso De lo por hecho Lo percibo Lo percibo Y rara vez Me equivoco Rara vez Me equivoco Trae colmillo Don Camarillo Pregúntele usted A Eduardo Luna Elisarraraz Pregúntele a Erandi Bermúdez Pregúntele a Jacobo Mandríquez Rara vez Me equivoco Y lo he de ver Licenciado Por ahí Sentadito En la silla De la presidencia Municipal Así es que Agende Agende Lo siguiente En relación A ese tema Que atinadamente Sacó a relucir Luis Raúl Y va para ustedes Ahora con motivo De La temporada De fin de año De Reyes Claro que dolió aquí Dolió y mucho Que ustedes Amigos comerciantes No hayan podido Trabajar Como era la costumbre La pandemia Lo impidió Pero ¿Saben qué? Recuerdo que En cierta ocasión Por ahí En el portal Zaragoza Ustedes Esplayaron Por ahí Unas cartulinas Donde le pidieron Apoyo A suroeste De Guanajuato Siempre se los dimos Siempre estuvimos Con ustedes Llevando a luz Pública Sus inquietudes Pero Suroeste Jamás los abandonó Suroeste Estuvo Todos los días Previos A la temporada Decembrina Que fueron Por ahí El 18 19 20 21 Y hasta el día De Reyes El día 6 De enero Licenciado Y pudimos Percatarnos De esa fuerza De esa interesa De ese No me se rajar Ni me van a vencer De ustedes Hermanos comerciantes Temporaleros Y los mismos Licenciado Trabajando En sus casas Y en espacios Públicos Diseminados Por toda la ciudad Y nos consta Porque estuvimos Bien al pendiente Ustedes Muchos de ustedes Me atendieron Que les fue Si no Como hubiéramos deseado Pero por lo menos Sacaron Sacaron Sus gastos Y les quedó Como decimos Por allá En la banda Les quedó Una guita Hombre Ahí está La solución Que ustedes Están buscando Pero esa solución Que ustedes mismos Se encontraron Y que les permitió Trabajar Van a tener Que consensarla Con las autoridades Municipales Y celebro Aplaudo Esa idea Esa opinión Del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores De hacer consensos Muy atinado Mucho muy atinado Así las cosas Amigos hermanos Comerciantes Somos hijos De Hidalgo Y no lo sabemos Rajar Claro que no Y cuando nos decidimos Buscamos alternativas Y esa alternativa Que ustedes buscaron Y encontraron Fue un éxito Que no nos Ciegue Que no nos ciegue La obsesión Por un lugar Determinado Por una época O temporada Determinada Buscar Como atinadamente Lo dice el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Alternativas Y consensos Algo bien importante Que usted mencionaba Licenciado En relación a este tema Que sacó a colación Luis Interesantísimo Muy polémico En el municipio De Guanímaro Tienen un edificio Un enorme edificio Elefante blanco Muy bonito En donde se les impuso A todos los comerciantes Temporaleros Que se ponen así En las orillas De la calle A que se tenían que ir A ese lugar No hubo un consenso Como tal Han pasado administraciones Y administraciones Y sigue ese elefante blanco Vacío Es más Tienen hasta red de wifi ¿Sabe usted En donde siguen Los comerciantes temporaleros Y los comerciantes Semifijos En la calle ¿Por qué? Porque hubo una imposición Y algo bien importante Que usted dijo Vamos a conciliar Otra cosa es que Hay varios temas Que están en la agenda Por sacar Para la próxima administración Pero ¿Tú cuáles son Los que has visto? Dado que has tenido Participación Dentro de las entrañas De lo que son Dos administraciones ¿Cómo que ¿Qué cosas ves Que todavía Están por Por resolver Como por ejemplo Ya saben Esta administración Ya salió el tema Del basurero municipal Pero De lo que hemos visto Por ejemplo Por fuera Es el tema De los reglamentos Que algunos Están muy obsoletos Como en el tema De los perros Del cuidado De los animales Protección animal Entonces ¿Cuáles son Las cosas Que tú ves Que todavía Están en la agenda? Sí Yo creo que Primeramente Mira Yo siempre he dicho algo Y a lo mejor Va a ser un concepto Medio en vivo Pero algo Que es muy importante Es el tema De la planeación Y si por ejemplo Es bien sencillo Decía por ahí Yo recuerdo Y a lo mejor A todos Me lo dijeron Alguna vez ¿Tú qué vas a hacer En la vida? Y nos lo decían Nuestros padres Y pues de pronto Sabías que contestar Y de pronto No sabías Porque al final Le cuentas Dices Pues yo quisiera Hacer esto Pero no se tenga Esas condiciones Yo creo que El municipio de Pénjamo Tiene muchísimas condiciones Tan es así Que bueno Es un municipio Desde mi punto de vista Muy fuerte Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista Académico Porque yo les digo Platicando con algunos De mis colaboradores Me decían Es que en Pénjamo La escuela de nivel superior La prepa oficial Tiene un nivel Muy bueno Tiene la universidad Tiene lo que decías El fortalecimiento De la infraestructura educativa Yo creo que Si no tienes En un momento dado La planeación Hacia dónde quieres ir Pues simple y sencillamente Vas a ir A ojos ciegos Y no vas a llegar A ningún resultado O vas a llegar A los mismos resultados Que has llegado Hasta este momento Si en un momento dado Yo les decía ahorita A ver Si vas a planear Hacia dónde quieres crecer Hazlo Para que realmente Empiece a generar Todas las condiciones Para tu gente ¿No? En este caso Si dices Lo que tú comentabas Tienes un espacio En donde en un momento dado Quieres hacer una reubicación De lo que sea Crearles todas las condiciones Desde servicios públicos Desde el crecimiento De la ciudad Desde rutas Del transporte público De todo lo que tú consideres El problema es que Si no tienes Esa parte de la planeación Incluyendo el tema De la reglamentación Si tú no tienes Esa parte Ese concepto Cubierto en el tema De planeación Vas a obtener Los mismos resultados Que se han obtenido Hasta el día de hoy ¿Qué tienes que hacer? Simple y sencillamente Considerar Qué es lo que tú quieres Para tu municipio Y hacia dónde Realmente quieres llegar Así como te preguntaban ¿Qué quieres hacer en la vida? Ah, pues yo quiero En un momento dado Ser profesionista Ya lo eres Después que te va a garantizar El que seas profesionista A lo mejor un empleo Donde satisfaga tus necesidades Después de eso O con una familia Después de eso A lo mejor crecer En ciertos aspectos Si nosotros como municipio No tenemos esa parte Bien clara Desde mi muy particular Punto de vista Los resultados Van a seguir siendo Los mismos Sin un crecimiento Sin una organización Sin una visión Al final de cuentas Decimos ¿Y cuántas veces No platicamos? ¿No? Penjamo es más antiguo En cuanto a fundación Que Guadalajara ¿No? Que tal municipio Que tal otro Y seguimos igual Yo creo que la respuesta Es esa ¿No? Ha habido gente Con mucha visión aquí Pero ha habido también Gente con mucha visión O diferente visión En otros lados Que han generado Ese crecimiento Y no hablamos nada más De económico El crecimiento De la mancha urbana De muchas otras situaciones En donde yo creo Que es un concepto fundamental Que se debe tratar Luis Algo bien importante Que si es imperante Recalcar Es que Penjamo puede tener Un muy buen gobernante Puede llegar a tener El mejor gobernante A nivel mundial Pero si yo Como ciudadano civil No hago Porque día con día Que me levante Voy a ser Mejor persona ¿Qué va a dar Como resultado? También No debemos esperar A que Los gobiernos Nos resuelvan Todo Hagan todo Y nos pongan El pan sobre la mesa Por un decir Solo por un decir Sino que yo Como ciudadano Me voy a encargar De ser mejor Cada día De inculcarle A mis hijos Valores ¿Qué me queda Con estar criticando En redes sociales Y estar poniendo Comentarios Sumamente grotescos Fuera de contexto A las administraciones Si yo ¿Qué estoy haciendo Como ciudadano? ¿Qué estoy dando De mí Para que este pueblito Sea mejor? Pues Amigas Amigos Lamentable Muy lamentable No, no Pero no No quiero que cortes Sino que Ahí va mi última pregunta A ver Permíteme Vamos a ver ¿Quién es Goyo? Tres cualidades Que tú digas Estas tres cualidades Poseo como persona Soy Omar Gregorio Mendoza Flores Y tengo estas tres cualidades Como persona Tres Y si tienes más Échatelas Amigas Que la gente vea Cuáles son tus cualidades Yo creo que Que en este caso Me pusiste la pregunta Más difícil Porque Dicen que uno Es el último Que debe de decir Lo que es ¿No? Humildad Ya salió la primera Dices tú Humildad Yo creo que El tema del compromiso Y la responsabilidad Yo creo que Yo siempre lo digo Y lo digo en pláticas Uno tiene que Generarse los compromisos Que uno realmente Pueda cumplirnos Y en este sentido Pues va ligado Con la parte De ser Transparente En ese sentido Este Y obviamente Que el tema Del trabajo Y la responsabilidad Es algo muy importante Que debe de tener Toda persona O sea Porque al final de cuentas Eres una persona Que puede en un momento dado Aportar En el tema de Desde la trinchera Que te encuentres Para poder Este Realizar O construir Una mejor sociedad Independientemente De la parte Política De la parte Institucional Tenemos que ser Personas Que en un momento dado Aportemos Desde donde estemos Desde donde estemos Para construir Una mejor Una mejor ciudadanía Un mejor Este Municipio Un mejor estado Porque al final de cuentas Todos estamos inmersos aquí Yo les digo Si al municipio Donde tú estás Si al estado Donde tú estás Si al país Donde tú De el cual tú eres originario Le va bien A todos nos va a ir bien Si le va mal A todos nos va a ir mal Entonces Yo creo que esa parte Es algo muy importante Que debemos de Estar Este siempre Siempre trabajando Desde donde estemos Para realmente aportar Lejos del servicio público Aportar lo que realmente La sociedad necesita ¿No? Que somos Como tú lo comentabas Empezar por uno Ser ciudadanos responsables Que trabajemos Todos los días Y que de una u otra manera Aportemos Lo mejor que tenemos Pues Le vamos a pedir Al licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Poquito Su cubrebocas Para que Les invita un mensaje Y vean que Si es él Que no es Que es el doble Si Muchas gracias 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 Pues ahora si que De manera muy rápida Pues Agradecerles Primero que nada A todos ustedes A todas las personas Que muy amablemente Nos están Regalando un poco De su tiempo El que nos puedan escuchar Y sobre todo Pues Desear lo mejor Para nuestro municipio Para nuestro estado Y que Perdón que insista Pero tenemos que cuidarnos Mucho Tenemos que ayudar A todas las personas Que están en situación Crítica Pero sobre todo Concientizarnos De que juntos Vamos a poder salir Adelante de esto Que necesitamos Tomar conciencia De todo lo que Está pasando Ayudar a nuestros hermanos En la medida De nuestras posibilidades Y obviamente Cuidarnos Con la finalidad De que todos Estemos bien Si me cuido yo Los cuido a todos Y viceversa Y pues agradecerles Sobre todo el tiempo Que ustedes nos han prestado En este momento ¿Es seguro? No pues un gusto Tener a Gregorio Aquí en el programa Y esperamos que no sea La última Y que te vean Vemos por aquí En febrero Para verlos Pormenores De cómo se derró Este Esta primera etapa Del proceso Claro que sí Ahí ves Muchísimas gracias Ahora sí que Me gustó mucho La entrevista No sé usted Amable auditorio ¿Cómo te sentiste Goyo? Bastante bien Muy cómodo Como siempre Muy agradecido Con todos ustedes Muy buena audiencia Tenemos muchos comentarios Pero son Pura gente Que Que conocemos Bueno pero Realmente creo que Hicimos muy buen click Fluimos bien Creo que el público También lo pudo Percibir Y bueno Muchísimas gracias Maestro Memo Le mandamos Nuestros saludos Recupérese pronto Amable auditorio Vamos a cuidarnos Vamos a extremar Precauciones Ya no somos unos niños Para que nos lleven De la mano Y esto fue Del otro lado Del puente Con el licenciado Omar Gregorio Y un aplauso Para él Sí Mira aquí En general Son puros comentarios Donde Este Te echan porras Este Y pues Si traes Una buena audiencia Hay que preocuparnos Luis Raúl Cuando no haya Comentarios Pues amigas Amigos Esto fue Al otro lado Del puente A nombre De mi compañero Guillermo López Zúñiga La mejor de las tardes Buen provecho